Como es la señora Adriana Salgueiro, la aplaudimos. ¡Bienvenida! ¡Adru! Muy buenas tardes a todos chicos, ¿cómo están? Nosotros aquí en Mar del Plata compartiendo una linda tarde, un tanto nublada con Adriana Salgueiro que en este ratito nos dio consejos de todo, de la vida, del teatro, de cómo cuidar a los perros, de cómo ser un artista, buen espectador con el resto del público. Bueno, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, te escuchan Rodrigo y Carla. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Adriana, querida. Dios te conserve. Dios te conserve. Eso sonó a mayor, te aviso. No, no, al contrario. Él es mayor que tira esa frase. No, pero es contrario, porque estás impoluta. Por eso digo. Estás impoluta. No, pero por eso digo, tu frase. Sí, él es el señor mayor, es así, hay que asumirlo. Estás impoluta Adriana. Bueno, haciendo qué le digo a mi mujer, de miércoles a domingos a las 10 de la noche en el Teatro Teatriz de Mar del Plata, con Jorge Martínez, a quien hemos entrevistado, Matías Santoyani, Jimena Becchio, Silvana García, Santiago Camaño. ¿Estás contenta con la temporada, Adri? Y Ginette, y Ginette Reinald también, sí. Ah, Ginette. Sí, realmente estoy muy contenta. Claro, estoy muy contenta porque, bueno, el teatro es precioso, la gente está viniendo, o sea que es una temporada, obviamente, complicada, no vamos a mentir, pero a nosotros nos está yendo muy bien, los productores están muy contentos, nosotros arriba del escenario nos divertimos como locos, así que más no puedo pedir, estar en Mar del Plata que es divino. Adriana, hace poquito te hicimos una nota, hace un par, la semana pasada, creo que fue la anterior, que justo la pasamos cuando estaba Jorge Martínez, tu compañero de elenco, donde vos tuviste alguna declaración que nos pareció polémica, en el sentido de que no fuiste con la masa, hablando como todo el mundo del tema Calu Rivero, sino que pusiste tus reparos a la hora de tener en cuenta sus dichos, estamos hablando de lo que ha sido la denuncia de ella contra D'Artes, a ver, no poniéndole en duda en sí misma la denuncia o lo que a ella le pasó, sino que cierta oportunidad o oportunismo refería a la salida de un libro, ¿no? Sí, en realidad yo después dije, no es que me desdije, que no debía meterme en temas que no me competían a mí, porque obviamente lo que vivió ella, en el caso de Calu, lo sabe ella, yo dije, a lo mejor él no la acosó, pero ella se sintió acosada, que es otra cosa. A mí lo que no me gustó, eso sí sigo diciéndolo, no me gustó que saliera a promocionar un libro con este tema, eso es lo que me daba, no a pensar que no lo habían acosado, sino que me parecía un poquito oportunista, eso no me gustó. Pero en línea general, si tengo que ser fiel a mí misma... No, no, termina, termina si querés. No, no, pero por ser fiel a mí misma quiero decir, o sea, no debo meterme en cosas que yo no las viví, eso es opinar desde afuera, viste, es muy fácil, pero me parece que, bueno, es un tema muy delicado y más hoy en día, y solamente ellos dos saben qué fue lo que pasó. Te iba a decir que creo que ahí se generó una confusión, porque ella cuando cuenta esto, que creo que fue con Catalina Drugi, que cuenta lo del acoso, ella cuenta que escribió un libro como su necesidad también de expresarlo, no que estaba sacando un libro, de hecho no tiene proyectado sacarlo por ahora, sino que ella lo hizo como una catarsis, y ahí se generó una confusión porque también quisieron instalar como que ella estaba haciendo prensa de ese libro, pero eso no es real, ¿entendés? Ella no está sacando un libro ahora que tenga que ver con eso. Claro, bueno, a veces aparte yo no la sabía, yo me creí como la mayoría de la gente que justo en ese momento se le ocurría sacar un libro y me pareció que no estaba buena la idea, pero vuelvo a repetir, para ser fiel a mí misma no debo opinar al respecto porque yo no estaba ahí, no corresponde. Adriana, vos decías, no te tocó vivir situaciones ni parecidas a vos, has trabajado con cómicos, has estado en un montón de elencos, no te pasó situaciones de ese estilo. No, gracias a Dios no me pasó absolutamente nunca. Y además, si hubo alguna vez alguna situación confusa por mi manera de ser, yo no soy de callarme. Entonces lo he hablado con quien tenía que hablarlo y se solucionaba inmediatamente, entonces no llegaba ni siquiera al paso siguiente. O sea, vos veías una insinuación... Claro, cuando vos veías algo que decías, esto no me está poniendo cómoda, me está incomodando. Hay una cosa que por lo menos, no sé si ahora habrá cambiado tanto, no creo. Lo hablás con el director, suponete, una escena, no voy a hablar en particular de ellos dos, te pido eso, me saquen de ese lugar. Hablo en general y de lo que me ha tocado a mí. Si yo tenía una escena, que he tenido algunas escenas románticas, no eróticas, pero sí románticas, y había algo que te incomodaba, eso lo arreglabas con el actor y con el director y no tenías por qué sentirte incómoda. Entonces no me pasó y si alguna vez... Claro. Dije, me parece... Ninguno te dijo un poquito más y vos no querías y tuviste... Porque decís, hubo alguna situación, tuviste que hablar con alguien para poner un límite o para diferenciar la cuestión o no, nunca nada, ni eso. Por ahí algún actor quería un poquito más y vos no tanto. A mí lo que me pasa es que yo soy, con mi personalidad, soy muy simpática, pero hay un momento en que pongo límite antes de tiempo, entonces no pasa nada, no puede pasar directamente. O por lo menos eso es lo que me pasó a mí, gracias a Dios, no. Y cuando hubo esa pequeña incomodidad, dijimos, hasta acá está bien, ¿ok? Y ya está. Quería pedir tu opinión también porque, bueno, todos están opinando porque ha sido fuerte la declaración de Cacho Castaña, que después pidió disculpas, que tuvo que ver con esto de cosas de si te van a violar, relájate y goza, después se le explicó. Bueno, y ahora están como divididas las aguas. Están quienes no se lo perdonan y quienes dicen, bueno, pertenece a otra generación, ya pidió perdón, no lo vamos a condenar para siempre por esto, fue un exabrupto del cual se arrepintió, tiene que ver con un pensamiento arcaico. ¿A vos qué te pasa con eso? Mirá, a mí cuando yo lo escuché casi me muero, porque la verdad lo que dijo me pareció una barbaridad tremenda que se decía con naturalidad hace, en el medio, no, no hace tanto, no, se decía hace muchísimo tiempo. Entonces, viste cuando lo escuchás y decís, no podés decir esto ahora, Cacho, por favor te lo pido. Lo dijo, pidió disculpas, hay gente, como ustedes decían recién, que se las acepta, otros que no. Obviamente quien ha vivido una situación tan tremenda como es esa, probablemente no le acepte la disculpa. En mi caso en particular, creo en Cacho que se equivocó, hizo un mal, pésimo, de muy mal gusto, chiste. Que no es un chiste, pero era un dicho, un viejo dicho. Sí, inclusive se ha pasado alguna imagen. No lo estoy justificando, ¿eh? Sí, sí, inclusive han pasado hasta imágenes de la película, creo que es Martín H, donde justamente Lupi, en un personaje en ficción, la dice, no hace tantos años, es una película de Aristarain. O sea que, Franco, era una frase lamentablemente instalada desde lo social, durante mucho tiempo. Por supuesto, por parte de la trama. Sí, fíjate que además hay... Sí, a la Adriana, sí. Ay, perdón, sí, a veces... No, no, nos pisamos un poco. No, había en un teatro de revistas, no me acuerdo en cuál era, en un teatro de revistas donde había un sketch que se llamaba El Violador, y era un sketch. Y era gracioso, supuestamente, en ese momento. No sé si después lo sacaron. Sí, me tocó... No me acuerdo muy bien, no quiero hablar de la revista. Ya que estás en Mar del Plata, Adriana, yo te informo, porque me informé anoche al respecto. Esto sigue pasando en los teatros hoy por hoy. Quizás no con un sketch llamado El Violador, como vos ejemplificás, pero a mí me informaron que en la revista de Cocodrilo, liderada por Omar Suárez y Santiago Bal, hay un primer momento en esa revista, hoy en Mar del Plata, en el que a Santiago Bal actúa de que se le escapa una pulga, y resulta que la pulga está en la vagina de una vedette que está sentada en la platea, y todo el espectáculo se dispara a partir de esta situación entre comisas picaresca de Bal buscando la pulga que fue a parar al interior de la vagina de la vedette. Así arranca, me cuenta alguien que vio la revista de Cocodrilo en Mar del Plata, este espectáculo. Bueno, a ver, no por demonizar a Santiago, pero el sketch al que voy a hacer referencia lo escribió Santiago Bal. Por eso. El Violador era un sketch de la revista Barbierísima, donde yo trabajaba, que escribió Santiago. Ahí está. Por eso digo, no lo quiero estigmatizar a Santiago, pero da la casualidad que estamos hablando de un sketch actual que protagoniza a Santiago Bal y ese que vos referís a Adriana también, lo había escrito Santiago, y después se sacó ese sketch, porque las críticas fueron lapidarias, enseguida que estrenó la obra. Ya en esa época, estamos hablando de Juan Cáceres. Estamos hablando del 2012. Del 2012 era un sketch que hacía la griega Zipolitakis con un humorista que es Fernando Ramírez, que interpretaba a la Mole Moli, que bueno, todos trabajábamos en ese sketch, estábamos casi todo el elenco ahí, y bueno, venía justamente, y ella la había violado. Pero era como una gracia que se festejaba la violación. Bueno, ese sketch se sacó. Ahora esto que contás vos. El año pasado tuvo otro Santiago Bal, digamos, no quiero involucrar a la Adriana, que nada tiene que ver con esto, pero tuvo otro, también me lo contaban anoche, Santiago Bal, el año pasado, en el espectáculo que hizo el año pasado, que se llamaba La Gran Revista de Mar del Plata, producido por Carmen Mavrieri, en el que él era el líder de un conjunto de colegialas, donde claramente las colegialas estaban haciendo de menores de edad, aunque no lo fueran, estaban haciendo, representando la situación de ser menores de edad, y él, por supuesto, propasándose con ellas. Quiero decir, esto está vigente. Esto está vigente todavía. Lamentablemente hay un público que lo debe buscar, o debe esperar, o debe tener una expectativa vinculada a estos contenidos. ¿No, Adriana? Mira, yo creo que la gente ahora se ríe de otras cosas. Eso ya no le causa gracia más a nadie. Las cosas van cambiando. Las mujeres hemos ido poniendo, a ver, nuestro género en el lugar a la par del hombre. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado. Sí, obviamente, a nivel humor, se están acabando un montón de cosas que se les complica bastante. Pero ya no causan gracia esas cosas. Realmente, no sé si contesté tu pregunta porque no estaba escuchando muy bien. Disculpame. Pero... Pero, dicho sea de paso, la situación de la pulga, digamos, en otro contexto, actuada de otra manera, digamos, etc., podría ser una situación cómica incluso, porque no se trata, digamos, de que como es una situación genital, la impugnamos. Se trata de que es una situación en la que hay un hombre con más poder frente a una mujer, digamos, no es por pacaterismo que queremos erradicar, por ejemplo, el sketch de la pulga. No se trata de eso. Se trata de que capaz que podemos empezar a reírnos de otras cosas. Seguramente, seguramente. La verdad no puedo opinar de eso, porque no la he visto, no tengo la menor idea y soy medio como que trato de hablar de lo que sé. Así que no... Es un poco lo de ayornarnos que hablábamos antes en Todos los Frentes, no adaptar los tiempos que corren al público y a la situación social. Sí, es verdad. Nosotros estábamos hablando hace un ratito antes de salir al aire que han cambiado mucho las cosas y bueno, y hay que adaptarse a los cambios. A veces a la gente grande le cuesta un poco más, porque es lógico, es más difícil, pero creo que hay que empezar a buscar por otro lado. Es necesario buscar por otro lado. ¿Ronin? Sin posificar a la mujer, sin hacerla quedar... Adriana, también hubo dichos, viste, bastante controvertidos de Facundo Arana, donde habló de la mujer se realizaba cuando era madre o cuando de alguna manera lograba alguna cuestión vinculada con una pareja o se casaba y todo eso. ¿Vos estás de acuerdo con esa frase? ¿Cómo la tomaste? No, mirá. No, te cuento. Yo estuve incluso con Facundo el otro día y todo lo demás. Yo creo que fue, en ese momento, como no sacado contexto, porque si no, yo me tendría que ofender muchísimo. yo no tengo hijos, entonces, ¿qué quiere decir que no me realicé como mujer? Y no lo tomé así. Yo lo que tomé cuando lo escuché, conociéndolo, no soy amiga de Facundo, nada que ver, pero conociendo la clase de educación que tiene. Lo que quiso decir en este caso en particular era que ella se iba a sentir por Isabel realizada, conociéndola y todo lo demás. Pero, ¿te das cuenta que ahora tenés que... Es más, yo estoy hablando con ustedes y estoy pensando y midiendo qué es lo que digo para que no se maldice. Sí, te quería preguntar por eso, digo, ¿cómo vivís esta época en la que cada frase que decís hay como mucha delicadeza, hablás de un tema, del otro, te sentís como tensionada? Fatal. ¿Sí? Fatal, Carla. Me siento horrible porque más tengo miedo que acá. Claro, porque yo digo, por ahí yo estoy diciendo una cosa en este contexto de por ahí, es otra cosa más divertida, esto no es un tema divertido, pero digo, y si lo ponen en las redes sociales, viste, que como título y sale de contexto y vos decís, ¡guau! Entonces, de verdad, yo soy una persona sumamente relajada. Claro, no, pero yo soy muy relajada para las notas y todo y me divertía mucho antes. Ahora me puedo divertir con cosas que tienen que ver particularmente conmigo o de mí, pero del resto estoy midiendo, te juro, estoy midiendo las palabras y no la paso bien. Bueno, porque de hecho, esa nota que hicimos contigo donde hablabas del tema de Calu, del libro, después tuviste que no quedes decirte, pero sí hacer un montón de declaraciones de la aclaración, porque pasa eso, se saca de contexto una frase, ah, bueno, Adriana la mató a Calu Rivero, ¿entendés? O no le cree a Calu Rivero, no es así tampoco. Cari, entonces vos sabés que te das cuenta que terminás hablando y yo lo entiendo perfectamente por el programa, el tipo de programa que hacen ustedes, el de espectáculo y todo lo demás, tenés que hablar solamente de vos y de tu espectáculo y por ahí no le interesa a nadie, entonces empezás, si opinás de los demás, bancátela que venga, yo no, la verdad no me gusta, no me gusta sentirme así, me siento realmente incómoda, soy, o sea, vos me preguntás, yo te contesto, pero me da como, me da como miedito y no es porque no tenga ovarios, sino, soy cautelosa porque no me gusta lo que viene después. No pasa también que también terminamos hablando de otra gente porque, a ver, no es un gran escándalo de temporada, entonces terminamos opinando todos de otra cosa que le pasa a otro, vos tenés muchas temporadas en toda la vida. Todas las vedettes que se peleaban, ¿a dónde fueron a parar? ¿Dónde están las vedettes que se peleaban? ¿Dónde está la pulga? ¿Dónde están? ¿Dónde está la pulga? ¿Dónde está la pulga? ¿Dónde está la pulga? La pulga a la oreja era la obra. No, pero lo que pasa es que... Es una nueva versión que hacen ahora. Lo que pasa es que como todo, ¿viste? Llega un momento donde es como que se gasta el tema, ya las vedettes que se pelean ya no... A la gente me parece que ya no le interesa que se peleen. Y además no vendés entradas porque se peleen las vedettes. No, nunca se ven de entrada. Era una cosa que le servía a las chicas para hacerse conocidas. ¿No? Eso me parece... Está bien, hacé lo que quieras, me parece bárbaro. Pero eso ya no es interesante. Hay que buscar otras cosas. Hay que ponerse creativo. No sé cómo, no tengo ni idea. Podemos ir a lo vintage. Por ejemplo, perdón chicos, preguntando, ¿será este el verano del reencuentro entre Mirta Legrán y Adriana Sergueiro? ¡Ay no, por favor! ¡No! ¡Rodrigo! Es culpa de todo. Avalo la pregunta. Avalo, avalo, avalo. ¿Será o no será? ¿Por qué no? ¿Por qué es culpa mía? ¿Por qué mirás así? Yo no sabía de que estaban peleadas. ¿Qué pasó? ¡Ay, querida! No me mires así. No me señales con el dedo. ¿Por qué? Yo fui el culpable, ¿no? A vos, a vos, Rodrigo Lucic, te lo digo. Todo es culpa tuya. Porque todo nació con alguna pregunta que le hice alguna vez a Adriana, en radio. ¿No es cierto, Adriana? Sí. Contanos, contanos. Sí, tal cual. Fue la no nota. Un día hicimos una nota que no era sobre nada y nos reíamos, nos reíamos y nos reíamos en el medio. Che, vos no vas a lo de Mirta, jajaja, sí, cha, cha, y ahí la mató a Mirta. ¡No! Por esa cosa de no poner filtro que decíamos recién. Es impuntable, ¿no? Cuando llegan a una edad vos para vos seguramente no, yo no la maté. ¿Qué dijiste? No, no, no. No, 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 no. El tema fue así. A ver, se me acordó porque yo no me acuerdo. Cuando, vos estabas haciendo creo que una encuesta en la radio sobre Mirta o Susana. Puede ser, es muy probable, es muy mío para esa maldad. Entonces, claro, entonces yo dije que elegía a Susana porque la quiero, porque me parece divina, es adorable, la quiero más. Y vos me dijiste estas palabras, esperá, y perdón por lo que voy a decir porque yo no soy de decir malas palabras. Vos me dijiste no te va a invitar en la puta vida. Muy raro que yo diga esa palabra. No te va a invitar en la puta vida. Por eso, perdón. Vos dijiste eso y yo dije qué importa si total no me invitas desde que fui Miss Argentina. Todo en un contexto divertido que eso fue en el año, que eso fue en el año 76. Que era mentira, no era cierto. No, y vos Miss Argentina. Era broma. Estábamos jorobando. Sí, estábamos jorobando. Y después, en realidad, me enteré porque yo no sigo ese tipo de cosas, la verdad, no estoy controlando quién me invita y quién no me invita a los programas. Pero una persona por Twitter, que obviamente defendía a Mirtha Legrán, que nunca entendió el chiste mío que se hizo una bola de nieve porque en realidad no tengo nada contra ella, todo lo contrario, la admiro muchísimo. pero me dijo que no me había invitado desde el 2008, que yo era una desagradecida. ¡No! Invitación que vos no recordás, ¿o sí? Sí, me acuerdo, me acuerdo la última vez que fui, pero estamos en el 2018, pasaron 10 años, un montón. ¿Adriana iría a Zoya a lo de Mirtha? No. ¿Por qué? No, ¿y sabés por qué? De verdad, no es que sea rencorosa, y lo digo con total humildad, por vergüenza, me daría vergüenza porque después de todo esto que se armó tanto escándalo, hay mucha gente que dice, lo hace para que le invite. Claro. Entonces, me daré, no me banco, viste, ir a sentarme y a explicar. Yo creo que ya te están invitando y que te van a invitar. Sí, obvio que te van a invitar. Porque vos en ese momento ya estabas siendo mujeres de ceniza también, Mirtha había ido a la función, hubo, después se fueron tejiendo como más cosas, que la función se había llegado con Nora Carpena, porque dice que se había llenado porque había ido Mirtha a visitarla, bueno, hubo como toda una cosa que igual estaría bueno que en la mesa lo aclares, Adriánita. No, vino a vernos al teatro y estuvo muy cariñosa, yo me la encontré en la gala de la casa del teatro el año pasado, creo que fue, sí, el año pasado, claro. Y, como digo, siempre me hizo el pum, 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 diciendo te voy a matar por lo que había pasado, pero en realidad no, no pasó absolutamente nada. Y yo realmente creo que Mirtha, que es dueña de su espacio, es dueña de su casa, esa es su casa, su programa, y vos invitás a tu casa a quien tenés ganas de invitar. Por la razón que sea, no lo sé, no me invita y está muy bien, de verdad, no creo que haga falta. Y toda esta conversación que estamos teniendo, la vengo teniendo desde que se armó el despelote por tu culpa. Por eso me alegro, me alegro a Diana de ser responsable de tu buen momento de tu vida. Me alegro de ser responsable de los buenos momentos Igualmente no me llamaron. Te queremos, la aplaudimos a Adriana, a Adriana. Gracias, Adriana. Con nosotros. La vemos en ¿Qué le digo a mi mujer? De miércoles a domingos a las 10 de la noche en el Teatro Teatriz de Mar del Plata con un gran elenco, Ginelle Reinal, Jorge Martínez y muchos más. Así que lo mejor, seguramente nos vamos a volver a encontrar en la temporada para sacarte algún temita que después genere un par de años de polémica. Gracias, Adriana. Gracias. Nos esperamos en el teatro. Chau, chau. Hasta luego, chicos. Chau.